En el video hoy vamos a aprender cómo se conecta un sensor de movimiento para que detecte cuando algo pasa frente a él. Cuáles son las conexiones básicas para poderlo probar. Luego aprenderemos cómo reemplazar este LED por un bombillo de 110 o 220 voltios para que lo prenda. Vamos a ver cómo se hace. Hay una gran cantidad de sensores de movimiento dependiendo de la aplicación que queramos. Por ejemplo este tiene cámara interna. En este pequeño orificio está la cámara y también trae micrófono. Estos que son los que se utilizan para encender bombillos, traen un potenciómetro para graduar el tiempo de encendido y también qué tanta luminosidad debe existir para que empiece a funcionar. Para que los bombillos no nos enciendan de día, sino sólo de noche. También depende de qué alcance queremos que nos funcione. Desde un metro hasta casi 15 metros. Hay sensores ya mucho más pequeños, que también se llaman sensores P y R, que son sensores pasivos de infrarrojo. Como podemos empezar a apreciar, siempre tienen tres patas de conexión. Siempre salen tres cables de él. Están ya los micros que vienen para ensamblar en circuitos electrónicos. Son del tamaño más o menos de un transistor y también tienen tres patas en sus extremos. ¿Cuál es la conexión normal? Una de esas va a tierra o negativo, que siempre es la de color negro. Otra que siempre va al positivo, que es la de color rojo. Y la otra es la salida del pulso de detección. Normalmente es de color blanco, amarillo o marrón. El test que ellos recomiendan hacer, y es el que vamos a hacer en este video, es a la salida conectar un LED con una resistencia de un kilo ohmio. Esta es la conexión en caso de que yo quiera llevar la salida hacia un microcontrolador para hacer otras operaciones. A este primer cable, que es el cable rojo, debo yo conectar el positivo. Al negro conecto el negativo o tierra. Y a la salida del pulso o disparo, para hacer la prueba en este caso, debo conectar una resistencia de un kilo ohmio con un LED conectado al negativo. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí nuestro sensor con los tres cables de salida, rojo, blanco y negro. Y necesitamos un LED y una resistencia de un kilo ohmio. El código de colores de la resistencia de un kilo ohmio es café negro rojo dorado. Tenemos nuestra fuente de cinco voltios que ya la vamos a conectar. Este es un sensor de los grandes que ya se puede programar. Aquí podemos escoger el tiempo que dure el disparo o el pulso, después de detectar el movimiento. Y aquí se gradúa la luminosidad. ¿Para qué? Para que solo nos funcione de noche. O si queremos que también funcione en el día. Dice que el color rojo debe ir al positivo. El color negro debe ir conectado a la tierra o al negativo. Y el pulso o disparo lo obtenemos por el cable de otro color. En este caso es el blanco. De la salida conectamos una resistencia de un kilo ohmio. Y el LED que va conectado a negativo. Después de esto lo que hacemos es conectar los cinco voltios. Y ya queda armado nuestro circuito de prueba. Hay algunos sensores como este que tienen una variante. Y es que no botan un pulso positivo sino uno negativo. Así que la conexión del LED no debe ir a negativo sino a positivo. Aquí tengo los cinco voltios. Y debo conectar el LED de esta forma. Conectado a los cinco voltios. Y omitimos esta conexión. Esta es una variante que tiene este sensor. No todos los sensores son así. Pero es en caso de que les llegue a fallar. Normalmente se conecta este LED a negativo. Pero en este caso el LED lo debemos conectar a positivo. Para que no funcione. De esta forma quedaron finalmente las conexiones. Un LED conectado a positivo. Una resistencia al cable blanco que genera el disparo. Y el rojo y el negro conectados a positivo y negativo. Recuerden darle un clic en Me Gusta al video. Y en el próximo les voy a enseñar como en lugar de conectar un LED. Podemos conectar un bombillo a 110 o 220 voltios para que lo enciende el sensor. Adicionalmente vamos a hacer un circuito de retardo. Porque algunos sensores, no propiamente este, solo mandan un pulso de milisegundos. Entonces vamos a aprender a hacer el circuito de retardo. Y el circuito de potencia para encender los bombillos. Me gustaría que en este video hicieran un comentario contándome que están estudiando. Si están en alguna carrera como electrónica, mecatrónica, robótica, mecánica, sistemas. Si están estudiando secundaria, en qué grado están. O si ven este video como pasatiempo como lo hago yo. O por trabajo. Si de pronto son docentes y también dictan electrónica, física u otra materia similar. Que deben esperar sus comentarios y nos vemos en el próximo video.